Los delincuentes han encontrado en el transporte público un blanco perfecto. No solo se dedican a robar las pertenencias de los pasajeros, también roban su tranquilidad. Sales en la noche y no sabes si vas a llegar a tu casa o no vas a llegar, o igual ahorita, no sabes si vas a llegar al rato a tu casa, a toda hora pasa. Los pasajeros de diferentes rutas aseguran que los delincuentes aprovechan las calles solitarias y la falta de alumbrado público para abordar los camiones y cometer sus fechorías sin importar el daño que puedan causar a hombres, mujeres y niños. Algunas personas luego traen robas o así, utensilios que no pueden utilizar y pues para nosotros corre un peligro, inseguridad, ciento a veces. Por ello la policía municipal en coordinación con la Guardia Nacional realizó el operativo pasajero seguro, cuya finalidad es proteger a los ciudadanos durante sus traslados. Lo estamos realizando todos los días en diferentes puntos de la ciudad, no es el único, son diferentes puntos de la ciudad con el personal suficiente, como usted lo ve, para que le demos la seguridad, la tranquilidad al ciudadano que se traslade de su domicilio a su fuente de trabajo o a las señoras y los señores a dejar a sus menores en la escuela. En el operativo pasajero seguro, las fuerzas de seguridad seleccionan al azar una ruta del transporte público para revisarla. Y ese es justamente el momento en que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal en coordinación con la Guardia Nacional detienen una de las rutas del transporte público, les notifican a los caballeros que bajen de la unidad y les hacen alguna revisión para ver que no traigan algún arma pulso cortante. Si durante el proceso de revisión algún pasajero es sorprendido con algún arma o alguno solicita ayuda por acoso, el individuo es detenido. Todo esto es de acuerdo, apegado a la ley, como corresponda, si es un arma pulso cortante o un arma como a la autoridad que corresponde. Se hace la detención en ese momento y a petición de la dama se le pone a disposición a quien señale ante la autoridad competente. Esta es la opinión de los usuarios sobre estas acciones. Sí, más seguridad para todos. Está bien que hagan esto para no tener asaltos y todo eso, está un nuevo bien. La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal informó que el operativo Pasajeros Seguro se seguirá implementando a diferentes horas y en zonas estratégicas de la ciudad de Puebla. Héctor Gamboa, Imagen, Noticias Puebla.